hola gente mi nombre es martín y vamos a ver hoy un comandito sí de cómo podemos recuperar los cómics básicamente si los cómics borrados cómo podemos llegar a recuperarlos en este caso vamos a crear acá estoy en el directorio tmp vamos a agrandar un poquito esto grande 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 vamos a crear una carpetita sea take reflock example bien estoy dando una pista este es un directorio completamente vacío vamos a generar arrancar con git bien y vamos a hacer en este caso un comandito común vamos a poner first feature bien vamos a poner acá que esto lo vamos a enviar a features punto txt bien vamos a guardar esto y a features punto txt y vamos a hacer un git commit menos m first feature bien si hacemos un git log con el line vemos que tenemos que ir feature vamos a hacer tres features así bien primera secón bien y vamos a agregar acá secón fiaturé y lo mismo acá con tercero bien quien fiaturé bien por mí y lo único que hice acá es crear un archivo llamado fiaturés punto txt que tengo una línea por cada cómic sí esto usted extrapólen lo no sé a características completas oa cosas completas que vayan teniendo sin cómic completo no importa si es un archivo dos archivos 5 o 10 no interesa funciona exactamente igual ahora bien vamos a ver algo cuando yo un git log vean que acá hay algo que me dice hit si el hit es un apuntador bien siempre va a apuntar al último comito ok y esto porque se los explico porque estoy viendo vídeos en internet y hoy también hay un chico que tenía problemas justamente con git y uno de los problemas es que cuando se hace un como es cuando se borra un cómic supongamos que a nosotros nos enseñan cuando hacemos un rebase si en este caso vamos a hacer rebase hard que esto es malo si rebase no perdón receta bien cuando hacemos un reset hard nos enseñan que esto es malo porque borra el cómic por completo bien bien en el hit el hit en este caso me está apuntando al primer cómic 7 c 8 7 c 8 hit y sombrerito porque no sé cómo se llama apunta 20 95 20 95 acá y el tercero 8 29 8 29 acá bien yo lo que voy a decirle quiero que me borres este primer commit y que te muevas al segundo commit 20 95 si en este caso supuestamente si yo ahora hago un git log con el line ya perdí el cómic sí el tercer cómic que hice lo perdí esto significaría que perdí una característica completa o perdí un montón de cosas bueno en la realidad es que el hit si vos vas haciendo commits aunque después los borres es muy difícil que los pierdas y esto mucho nos explica mucho nos enseña entonces la gente como que tiene miedo de usar cosas como rebaseja reset hard dos cosas por el estilo existen dos comandos para ver los registros en el primero ya lo conocemos es git log bien vamos a limpiar un poco esto el primer comando es git log pero existe un comando que me deja ver los saltos del hit si primero estaba en un comit después salto a otro después salto a otro entonces si yo puedo ver los saltos del hit yo puedo ver comits anteriores aunque hayan sido borrados aunque acá no me aparezcan como veo esos cómics bueno existe un comando que se llama git ref log bien la referencia red de referencia vean que acá tengo fir fea turé si tir feature porque acá salto ven si cuando dice el reset salto que es lo que tengo que hacer simplemente me copia el cómic copia el hash del cómic y hago un git checkout y pego el hash del cómic bien si inspecciona ahora el archivo en este caso llamado features punto txt y van a ver que están todas las características o sea que el reo que el reset hard no me destruye nada sigue estando bien perfecto como puedo hacer para persistir esto en este caso estoy en este tercer cómic si me movía este tercer cómic cómo puedo hacer bueno acá me lo está diciendo mira crear una rama nueva bueno vamos a hacerlo y switch si me no sé y vamos a poner recoger sí y ya estamos apretó acá me dice cambiado la nueva rama recoger ven está bien está bien si hago un git log y log a ver si me sale acá lo tenemos del fiatur bien si hago un cat de fiatur es van a ver que tengo todas las características esto puedo hacer un marcha master de vuelta o puedo usar un cherry pick no hay ningún problema si sinceramente no hay ningún problema vamos a hacerlo como todavía no hablamos de cherry pick vamos a hacer un git checkout master y vamos a hacer un git merge ff sí y que no me pida editar básicamente el mensaje de comis y quiero que sea un merge de la tercera característica básicamente si ahora como ven estoy en master hago un git log van a ver que tengo la tercera característica recuperada bien si hago un cat de fitur.txt vemos que lo pude llegar a recuperar les muestro esto para que no se asusten si pierden algún commit si borran algún commit sepan que existe el comando git reflog si que mucho no se habla y es demasiado demasiado útil ven acá me está mostrando todos los actos yo ya con esto puedo agarrar un cómic que no está borrado en absoluto aunque no me lo muestran el git log original no está borrado en absoluto sigue estando en git y lo puedo llegar a recuperar bien básicamente eso quería explicarles y esto también lleva a mostrar un poco en la necesidad de hacer cómics atómicos de una sola característica uno por ejemplo hace un sistema de login bueno comité o eso no comité o modificaciones en el html no comité o modificaciones en la base de datos no comité o modificaciones de nada se trabaja de a una característica bien y se hace cómics sobre eso eso es lo que se conoce como cómics atómicos y es bueno hacerlo de esa manera justamente por esto porque vos podés aunque borres un cómic volver a recuperarlo y seguir trabajando en el proyecto si sin afectar un montón de archivos sino solamente a esa característica quería mostrarles esto si quieren pero no practiquen lo si está muy bueno es algo que no se habla demasiado sobre y creo que sirve muchísimo nos vemos en la próxima y